Buenas tardes a los medios de comunicación y ciudadanía en general. Tras las manifestaciones violentas que se han presentado en algunos municipios por inconformidad con los resultados de las votaciones, las y los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz manifestaron los siguientes. Desde el inicio del proceso electoral, hemos mantenido estrecha coordinación con el INPEPAC, el INE y las Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales para generar e implementar estrategias de seguridad que permitieron llevar a cabo una jornada transparente y en paz. Por lo anterior, rechazamos categóricamente toda acción o provocación de grupos aislados que vulnere el derecho a elegir de las y los morelenses. Durante la jornada electoral, nuestro Estado destacó a nivel nacional por su alto nivel de participación arriba de la media nacional, así como por su orden y civilidad. Las autoridades garantizaremos que el proceso electoral culmine en legalidad. Queremos destacar que desde el momento en que iniciaron las manifestaciones, tuvimos comunicación con los órganos electorales y la Comisión Estatal de Seguridad Pública desplegó un operativo en los municipios de Coautla, Ayala, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temisco, Xochitlpec y Zacatepec para resguardar al personal, así como las instalaciones de los órganos electorales, a fin de dar continuidad al proceso de cómputo. Reiteramos el mensaje de la autoridad electoral. Destruir paquetes electorales no es causar debulidad de las elecciones, como algunos pretenden, pero obstaculizar o interferir con el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio, cómputo o el adecuado ejercicio de las tareas de la autoridad electoral sí implica un delito. Las autoridades de la Mesa de Coordinación Estatal para la Constitución de la Paz culminamos a dejar atrás las diferencias políticas naturales de una contienda y acudir ante las instancias legales para dividir sus conflictos. Esta Mesa de Coordinación continuará sesionando permanentemente hasta que culminen los cómputos y las actividades del proceso electoral. Muchas gracias.